buenas tardes cuánto tiempo cuánto tiempo dos directos dos vídeos en uno directamente no he parado ni para ni para beber agua pero bueno la mención lo merece y este es con el vídeo que voy a despedir directo de hoy vale que es con él con él la previa de la final de la supercopa ya sabe que se enfrentan el real madrid nuestro real madrid contra el equipo de los de ahí arriba desde los de al fondo a la derecha los de narnia el barcelona en el segundo clásico de la temporada ganamos uno del primero aquí en el knockout en el knockout en el knockout en el monjuic y con una actuación brutal de un golazo espectacular y el madrid pues hizo un trabajo un partido que en el segundo tipo se vio mejor el madrid que en el primero ya sabe que el barcelona siempre es un equipo que sale a matar al madrid el barcelona si pueda pisotear al madrid lo pisotea siempre se nos falla pero también hay que ver que el madrid a fondo de armario no tiene tantos jugadores como tiene barcelona pero la calidad de los del madrid y creo que el nivel es superior del barça siempre es una final y hay que tener en cuenta que el año pasado yo pensé que el madrid va a ganar al barcelona bien y me comí un un rabo de toro pero malo porque trabo de toro aquí en cáliz está bueno cuando la época de los toros y demás lo dice uno que no es muy taurino pero bueno respeto entre comillas el tema de espectáculo pero hasta ahí sin llegar a tal pero bueno cada uno tiene su opinión y respetar a todo el mundo mi pronóstico para el partido de mañana primero voy a hablar de las dos ruedas de prensa de xavi de ancelotti y voy a poner esto aquí que lo tengo aquí preparado con el vídeo de con lo de jose de la casa y me pongo directamente primero con nuestro entrenador con con carlo ancelotti me han dicho me han dicho me han dicho la de la del defensivo del mundo yo no estoy de acuerdo estoy de acuerdo ya lo sabéis todo el mundo pero bueno es lo que hay no como diría kumas con este título igualaría a zidane como segundo técnico de la historia del madrid con más títulos ganados porque primero miguel muñoz para llegar miguel muñoz ojo ojo de otro fútbol además entre comillas fácil aunque nunca fácil gana nada pero el madrid ahí pues de una época intachable no con el difunto no de muñoz no para descanse no ha hablado de temas como lo de carvajal habla de los porteros más o menos aquí lo que dice no que estamos bien con mucha tranquilidad en el equipo recuperado estamos ante el primer título de la temporada un partido que todo el mundo quiere ver carvajal está bien necesita un día más de descanso carvajal a la mañana titular evidentemente vamos a sin problemas ya decidió quién va a jugar la portería pero no lo voy a decir yo lo veo a quepa hemos fichado a quepa y ha sido titular la elección la hizo de adew y el suplente merecido seguir jugando siento que a partir de ese momento no puedo decir quién es el titular lo importante es que lo entiendan los dos y lo han entendido y agradece nuestra preocupación bueno la de los periodistas no sobre se afirmó que está haciendo un trabajo óptimo hombre siempre va a ser un tío que bien puesto para mí xavi está fracasando fracasando la liga del barcelona no es digna de la plantilla que supuestamente tienen pero bueno no tiene la experiencia que tengo yo porque es muy joven su trayectoria es muy buena y le ayuda a ser uno de los mejores centrocampistas del mundo las cosas como son la idea de cómo veía el fútbol le está ayudando yo creo que el juego de xavi no se está viendo en el barcelona pero bueno la respeta ancelotti la importancia de los cambios los partidos se preparan con 11 jugadores nunca pienso antes que cambios voy a hacer eso es verdad ancelotti los cambios lo hace a veces mutarle es una cosa que a nosotros nos enerva un poco pero bueno en un partido como el de mañana no pienso ante los cambios a no ser por una lesión como con vinicio no por el tema de los cambios preventivos luego por cansancio cambio de estrategia o porque un jugador lo está haciendo mal confío en los que están en el banquillo están preparados en el madrid siempre lo están claro coño no va a estar preparado en madrid siempre está preparada para ganar tony crohn no se inquieta ante los pitos que va a recibir mañana no le han afectado y no le van a afectar conoce este mundo de sobra está motivado listo paraguas ya sabéis que tony crohn criticó los trato de los derechos humanos allí en el país país en arabia y y que gente como veiga se fuera tan joven a huayín no le ha gustado evidentemente entiendo que no les guste pero vamos creo que es una verdad como un templo que dijo que lo bueno la racha positiva del equipo dice que bueno la supercopa es una competición que termina mañana es un título importante para el mander club evidentemente el clásico igual a todas las cosas puede que el madrid sea un poquito mejor pero todo se iguala está mucho mejor que el barça hay que decirlo puede que el real madrid sea un poquito mejor todo se iguala el madrid no juega por revancha el madrid juega a ganar todos los partidos y competir siempre fue la tope con la exigencia de este club respetamos al rival que nos ganó el año pasado pero el hambre siempre es el mismo no es una ilusión preparar este tipo de partido porque lo ve todo el mundo hay muchos factores físico emocional hay preocupación también por hacerlo bien supera ciudad en el número de partidos ha sido el mejor futbolista que he visto en los entrenamientos increíble lo que hacía me ha dado mucho como asistente conocí muy bien el club muy bien no muy buen pero bueno la fe de rata que no falten me ha ayudado mucho para adaptar más juego español los títulos están en la valija los mira tienen recuerdos pero importante haría después el jueves tenemos otro partido en los días vendí es el me habla de la izquierda del mundo a nivel defensivo arriba puede mejorar y a veces aparece como el partido entre el atlético bueno pues está tirado que es la rueda de prensa de ancelotti luego nos vamos ahí con el con lo que ha dicho xavi el madrid mejor y reacciona cuando va un barça fuerte y lo está viendo está viendo un barça fuerte el madrid es a este barcelona es el barcelona que tiene que ganar al madrid con este juego no sé eso dice el señor hernández mi tocalle en la supercopa una buena oportunidad significaría además de conseguir el primer título que el equipo si está listo para competir además de conseguir primer título que el equipo si está listo para competir al más alto nivel algo que era de un duda guau 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 el antivirus cosa que pasa que el equipo si está listo para competir al más alto nivel algo que quedan dudas después del último resultado es verdad que el barcelona últimamente no juega a nada el ambiente del equipo dice que ve el equipo motivado ilusionado es un escenario ideal para un futbolista o un título frente al real madrid intentaremos hacer un buen partido tenemos el ejemplo del año pasado que fue ideal para nosotros imponiendo nuestro estilo y dominando la pelota llegamos un poco menos en forma que el madrid quiero ser honesto pero cuando empieza a rodar el balón todo estará al 50 por ciento queremos disfrutar esta final que es lo que queríamos estar en el primer título de la temporada y está en un momento idea para conseguirlo número de momento idea yo no sé xavi hernández con todo el respeto del mundo el momento del barça es bueno con todo lo que está saliendo de negreira con todo lo que está saliendo de los movimientos del barça que no ha pagado con el juego que hace el barcelona ramplón con levandowski que está un romo pero romo como un ataúd pues bueno que yo a la xavi siga 10 años más siempre lo digo jugar con centro con cuatro centrocampistas no depende de pedris al cien por cien decidimos mañana los nombres que pedris al cien por cien a ver si verdad independientemente de jugar con tres cuatro cinco centrocampistas la idea no varía queremos la triangulación superioridad numérica tener el balón esta es la idea que tenemos desde que cruz la implantó el año pasado decimos una fútbol y está en el camino seremos fieles al cruz y fismo pues a johan cruz no le está haciendo gracia el juego tuyo para descansar el gran johan vamos digo yo en el barça no puede ganar ahora mismo ganar sin merecerlo cuando ha ganado sin merecerlo pues mucho este año muchas veces este año por lo menos seis partidos en ligas por lo menos pero bueno cada uno piensa lo que quiera nos ha pasado al revés que no hemos ganado cuando lo hemos merecido este tío este tío es un soberbio tío nos pasa uno de doscientos partidos bueno 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 la víctima hoy hoy la sabinete no se lo creen y jugar miércoles jueves no tiene demasiada importancia y jugar un prórroga que acabaron fatigado después de una guerra futbolística el año pasado al revés y no salió el mejor partido de los últimos dos años cuando perdiste con el madrid otro día diste la impresión de que había hecho lo mejor que podía y cuando ganó lo que terminó y esto es lo que hay bueno muchas preguntas ya que acompañante de la bandos que en ataque tengo que darle la idea y los nombres pero no cambiaremos queremos imponer nuestra personalidad no descubriremos nada no va a jugar tiriño titular tiriño que era el nuevo pelea de momento un gol clarísimo fallado en canarias en las palmas y poco más a la agua sobre vinicio no quiero dar pizza les haré un favorán chelotti lo veréis mañana a la agua juega donde juega es una garantía a mí ahora mucho con pelota en estos últimos años cuidar con el baile el año que viene vuelta del barça del pasado año hemos jugado muy bien esta temporada frente a sevilla bilbao real madrid girona oporto contra el oporto a bobby en el barcelona el primer tiempo tío contra el girona este es mi análisis aunque no coincida con el vuestro con el mío visionar el partido del pasado año lo vimos dos o tres veces y lo analizamos porque no todo fue perfecto las cosas han cambiado el madrid juega 6-9 y con cuatro centrocampistas no tiene nada que ver con el de la temporada pasada cambia el dibujo el madrid avisado el madrid es más fuerte cuando el barça es más fuerte claro cuando el barça crece el madrid depende del barcelona no claro eso es un fallo que yo le veo al madrid porque el madrid debería salir a pizotear a esta gente siempre lo digo pero bueno da igual da igual esta es que si hemos conseguido un título hemos tenido que pasar por el real madrid claro la liga y la supercopa doblete el año pasado sí sí con un madrid que no nos dio con la tecla el año pasado salvo la copa del rey digo supercopa y liga la champion la ganó el city 3 a 1 para el cruzismo ese año no puede ser así se han empezado desde ya ganando títulos lo digo para los madridistas que hay que ganar coño ellos reaccionan cuando ven un marzo fuerte hemos igualado al madrid cuántos títulos los últimos años en champion fantasma este tío se ha igualado al madrid en títulos en xampio xampio en el pasado de grupo se ha vio lo que se vea como entrenado mejor con títulos llegó más tranquilo que el pasado año tranquilo llega tú con la liga que estás haciendo tranquilo con más posos después de ganar dos títulos a eso sí claro así no recuerda un madrid sin hambre recuerda mejor barça de la historia que tuvo que albernar o ganado 6 el pesito siempre siempre por encima ellos reaccionan más cuando venga un barça fuerte y lo están viendo otra vez con el barça fuerte les podemos competir estamos para ganar títulos al madrid emotivo y le vamos a dar todo para ganar títulos contra el madrid igual que el atlético salve la temporada ganando al madrid si esa es la diferencia entre un equipo grande un equipo de moda que es de ustedes que es una moda que ya se acabó desde que se fue mes y se acabó pero bueno seguimos la presencia de la minyamal está demostrando de esparpajo talento independientemente de quien tenga adelante yo te he metido un golito que con papas y herreras pero tampoco está haciendo tanto la minyamal eh a ver que es bueno sí pero hombre tanto como yo que sé independientemente de quien tenga adelante ahora mismo la minyamal es suplente del barça suplente del suplente porque mi torre lo que va a jugar puedo por la derecha y por el centro yo no me que digo es tiene que demostrar su talento y no le pesa en el escenario porque está capacidad para marcar diferencia en que sea muy joven la masía hay que embellecerla el rendimiento de balde el otro día godo mermado porque le dolía la espalda no está dando mucho y no seguirá dando con su llegada el madrid va a ser muy pendiente de esa banda con carvado valverde según el que juegue van a jugar los dos van a jugar los dos xavi de verdad civilitudes con ancherotti uno de los mejores entrenadores del mundo de la historia el palmerismo bien el palmerismo y el palmarés ahí se hace el palmarés ha triunfado los países en los que ha estado nadie habla mal de ancherotti evidentemente no puede hablar nadie mal yo le tengo un reflejo extraordinario perfecto la llegada de bellinga no nos centramos en un jugado nos volveríamos locos nada bellinga no vale bellinga no es peo que gaby que pedri que bellinga no vale para todos tienen un nivel extraordinario de bellinga en desagradia su llegado y su capacidad física un futbolista extraordinario que marca diferencia sin más león el godo del clásico en liga bueno pues aquí las declaraciones de los entrenadores ahora me voy a ir aquí al partido de mañana que en sofascore ya tenéis perdonad mejor el partido aquí de la supercopa a ver si me cargaría de mañana sofascore por ciento acabar mayor que acerta 11 otro partido más para quiniela que tengo de acertar los dos hasta las palmas pero bueno voy a buscar la supercopa por aquí aquí está madrid-barcelona mañana a las 8 en movistar supercopa lo podéis ver novedad anuncios que hay tío esto es la superliga 2 a ver los 11 quedan en sofascore ponen a que para titular carvajal y fomentino lateral en asho rudy su amén y modric valverde bellingham vinicius rodrigo yo creo que va a jugar pero titular mañana y modri barbanquilla y creo que carma venga va a entrar titular y va a quitar su amén y no porque su amén y no se lo merezca sino porque tienen que derrotar pero bueno veremos y lo de que para jugar y en copa también y ya en la liga y en la opinión de una información por parte del barça nos ponen añaki peña balde y cunder las bandas yo que va a jugar a la ujo en la banda de vinicius sinceramente pero bueno veremos christensen de como otra central porque no está índigo martínez y está acá o técnico medio del campo un dogán sergi roberto frenqui de john yo no descarto que pedri también y dejan a la min llamar en el banquillo y arriba lo que van a guardar van dos kilos feliz yo no creo que vaya agua aquí levantó que cerran torre y la min llamar yo creo que va a guardar feliz mañana titular con levandos que iba agua con cuatro mediocampistas xavi creo que van a guardar un dogán frenqui de john sergi roberto y pedri creo veremos vale y las bajas pues bueno aquí están rafiña lesionado rafiña se jodió el otro día te estén hasta finales de febrero fuera marcos alonso gavi está la temporada íñigo martín y cancero no están y por parte del madrid por lucas vázquez no viajó con lesión y alaba milita de curto de larga duración en los últimos madrid barcelona los tenéis por aquí vale 1-2 madrid en el en liga en el amistoso el bolo que el madrid dio cuatro poste 3-0 en copa del rey 0-4 en liga perdimos 2-1 allí el año pasado perdimos con ese godo asensio que entró que valía pero no hizo no interesó perdimos 0-1 en copa en la isla después ganamos la vuelta 0-4 o sea que bueno la supercopa del año pasado aquí perdimos 1-3 el día de mi cumpleaños primera vez que es mi cumpleaños pierde el madrid después de año y bueno en definitiva por temas de apuestas carácter me con la apuesta bueno más de dos goles en seis de los últimos siete partidos de madrid barcelona más de cuatro con cinco tarjetas en cuatro de los últimos cinco mes pocos cornes menos de once con en siete últimos nueve y el madrid recordar que lleva 20 partidos sin perder el barcelona lleva tres ganados madrid 6 ganado mañana uno de los dos fallará ahí en ese script en ese streak esa racha el barça ya más de dos con cinco goles en los últimos cuatro cuatro de los últimos cinco partidos en lo que es el partido sí ambos marcan cinco de siete tanto en madrid como en barcelona por tanto mañana creo que eso va a entrar primero en marcar madrid cuatro de los últimos cinco y el barça en cinco de últimos seis y muchos cornes en cuatro de los últimos cinco sin rafinha cambia esto bastante bueno mi pronóstico de mañana y pronóstico de mañana que el madrid va a ganar va a ganar el partido los 90 minutos no voy a poner la apuesta porque voy a entrar ahora mismo en admiral vale un momentito mientras entro me pongo aquí en mi editoria y en cuanto acabe ya sabe que voy a terminar el programa aunque bueno evidentemente os voy a alejar en el chat que veis que estáis hablándome está aquí maestro wazmi está guanita andaluz está buliquín bienvenido picha gracias por pasarte j de la sexta berlingas mañana se va a ser el hueco dice a billeva ojalá ojalá que sí ángel nadal dice que tiene que jugar al unín yo deber yo pondría al unín visto lo visto pero bueno ya sabéis ancelotti es muy de meritocracia no es muy de meritocracia si fuera por meritocracia lo que tendría que jugar evidentemente el caballero el caballero el caballero lúning el caballero ucraniano aunque yo ya os digo si tú fichas digo yo si tú fichas a un portero cuando se selecciona el tuyo mejor tú no estás dándole confianza al lúning las cosas como son al césar lo que es el césar bueno abro el parámetro de apuesta que no es collobets vale aunque voy a hacer una combinada de fútbol para los que estéis por aquí porque los partidos van a empezar en 15 minutos y bueno en dos de ellos así que os comparto todo que ya voy a tardar tenéis aquí bueno el saldo 15 euros invertí 15 euros vale aquí tenemos la promoción del madrid barcelona vale súper copa para la gran super cuota para la gran final vale madrid barça tenemos a 350 los cronósticos yo pienso que el madrid va a ganar por tanto los 5 euros primero se lo voy a meter a esto se pone que el madrid gana si el madrid gana 17 con 50 ya la semana que viene ya volver al tema de la rutina en la que llover aunque hay copa pero lo haré para la liga si eso sale eso será para la semana que viene lo que se saque de ahí vale esto no es que llover y esto es lo que gane no va para nada pero eso sí si sale la apuesta que voy a hacer regalaré suscripción en el mes que esta semana que entra para la gente que no tenga vale y si alguien tiene y yo creo que se la gana pero no vamos a mediar esto porque lo que voy a hacer tampoco es que sea de mucho dinero para repartir pero bueno voy a hacer una combinada que creo que es rentable que va a empezar ya ya pero ya vale mi barra sociedad pienso que viva la va a ganar real hoy pienso es un derbi pero yo pienso yo estoy muy positivo y así no le voy a poner un equino bien pone que gana arriba en su casa está muy 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 bien diréis con el asparma en paz con las para paso lo que pasó ni que que la rea no tiene a cubo ni a remiro por mucho que pero que no que no ni el caso el city halan baja halan es baja aún así este partido creo que van a marcar ojo el fin del newcastle no está bien no casi no está bien pero el city están cagando goles no veo al city perdiendo porque si el city hoy vuelve a fallar tiene la tiene en de todas maneras tiene la premier league al final ganando el fin 3 partido 4 libre por fin a fallarán el alzón haya fallado el united de olvidate la zombi la medio igual ambos marcan estos son para para ahora en estos dos vale luego en la serie a el inter contra el monza luego a las nueve menos cuarto gana el inter lo tengo pero así de claro pero clarinete vamos clarísimo clarísimo me voy ahí a la liga francesa donde juega el psg con el lenz mañana partido medio jodido medio jodido vale pero bueno aquí voy a poner los dos mercados combinados que voy a poner de esta apuesta porque estos tres partidos son simples vale porque el city debe de ganar debe de ganar pero el equido aquí no me supone nada bien con el psg aquí y madungo el psg yo cada día que gane me voy a alegrar más porque cada día va a estar más cerca lo de mbappé que hable y se vaya y el lenz no lo veo yo para que le meta mano al psg al psg de coña al sevilla le dio porque al sevilla es que no le gana ni a la vez viste a yo campo diré un penalti sin mirar anda ya y el último partido es el madrid que por cierto no sé por qué no me sale aquí no no si no sé por qué no me sale porque no es una competición de la de las usuales no hay cosa aquí supercopa aquí real madrid barcelona 1x 10 euros 101,68 vale pongo que el madrid 1x aquí nada más solo eso vale ahora os digo lo que voy a hacer 101,68 si gana el bilbao ambos marcan en el city el newcastle el inter gana y el mercado combinado del x2 del psg más de un go y que el madrid no pierda nos vale un 0-0 que no creo pero vamos de lo de ambos marcan está ahí pero ahora diréis oiga que va a 0 no, me han dado una apuesta de 5 euros gratis y la voy a utilizar en el real madrid barcelona eso sí si esta apuesta sale va a haber regalo la semana que viene aquí grande porque va a hacer una locura lo que voy a hacer vale voy a poner sin tapujo lo que pienso del partido voy a poner que el madrid gana el partido voy a poner que maten ambos nada más que con esto cuota 3.95 2-1 para arriba nos vale vale, bueno luego me voy a ir al mercado de goleadores goleador del real madrid yo creo que mañana a berlingas le toca a metungo 6.40 de cuota creo que el gol del barça lo va a meter le van dos ¿por qué? porque al final le van a llegar muchas ocasiones y creo que uno la va a clavar se nos va 11.50 y me voy a ir a las tarjetas creo que esto lo podéis hacer en las casas que podéis con la apuesta pero bueno yo os lo dejo dicho aquí esto es para mañana esto tenéis tiempo para hacerlo vale porque la tarjeta está aquí recibieron la tarjeta mañana mira las cuotas de la tarjeta mira las cuotas de la tarjeta mañana yo coyotito spa yo pienso que le saquen una tarjeta a 5.80 lo veo totalmente fuera de lugar pero ve que no lo puedo poner porque no puedo poner una cuota más alta me acabo de dar cuenta en el freno directo no puedo poner una cuota más alta de 15 ¿ves? se supera pero lo de Rudiger lo recomiendo tarjeta 5.80 lo veo clarinete pero clarísimo y la otra tarjeta que veo clara es evidentemente en el Barcelona ¿en quién? en Ronald Araujo cuota 20 no puedo superarlo no me deja ¿por qué? no me deja porque es una ganancia con una apuesta gratuita no me deja 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 tala la tarjeta de Rudiger 5.80 es un regalo para mí voy a ponerla de Ronald Araujo ¿vale? 95 euros si esto sale si esta apuesta sale todo todo la apuesta va para el canal todo todo y el lunes es mi cumpleaños así que lo que salga de ahí si sale está combinado todo irá para vosotros todo no es a media los 95 euros va para vosotros aunque con eso acabo la previa es lo que pienso es lo que pienso del partido de mañana ya el próximo directo que haga lo haré mañana después del partido que espero que sea levantando ya la supercopa y ganando nuestro primer título espero que tengamos suerte ¿eh? y ya yo si recomiendo admirar Pest está muy bien las cuotas están muy bien pagadas y Razón también está bien en ese tema ¿eh? apenas le chantaje está a Rudiger ya ya pero mañana va a haber calentura acordarse mañana va a haber algo de Grezky ¿eh? eres Capricornio un cabrón como mi hermano mayor di que sí ¿tienes que dar números de cuenta para ingreso de lo que gane? o es por Paypal por Paypal yo por Paypal lo hago y por Paypal o Pay6car se pueden hacer estas cosas bueno gente termino la previa ya creo que está bien ¿no? gracias a todos a la Madrid y mañana a ganar vamos Madrid carajo vamos vamos a reventar Barcelona desde el minuto uno ¿eh? por favor mañana a la 8 todo el mundo viendo al Madrid pegarle un repazo al equipo de las palancas tic tac tic tac tic tac a por el título cojones que somos los mejores de España y que demostrarlo que le dan los pases como el año pasado ¿eh? por favor con hombría y casta desde el principio ¿eh? por favor que quiero tener un cumpleaños felino como lo tuve el año pasado con el 1-3 no me gustó eso ¿eh? venga vamos Madrid que podemos carajo dan like si te ha gustado y suerte con las apuestas si las veis chao no me gustó no me gustó